hola hola familia falco militar store traemos los m1 todos son sistema móvil se pueden adherir a cualquier riata pechera chaleco arnés cinturón todos son de esta forma los tácticos de abajo vienen con su cremallera su ajuste y sus separadores en la parte de adentro vienen con velcro para los parches sistema mola delante y los laterales para darle más accesorios negro multicam world land verde la falle de huracán o verde lona htr los grandes vienen son perfectos para los chalecos para meter munición suelta una arma unos binoculares vienen también sistema mold y velcro para los parches negro grande pequeño verde grande verde pequeño y el verde en lona huracán la falle perfecto para las pecheras cóndor y también en world land en falco militar store m unos tácticos